hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hacer un vídeo informativo y un poco actualizando el vídeo que ya está en mi canal hace un tiempo el cual tiene bastante visitas pero creo que cambió un poco el tema de la interfaz del tema del vídeo obviamente vamos a hablar de cómo vincular cómo desvincular y cómo agregar un correo al juego que mucha gente me lo está preguntando y creo que es porque cambió un poco el tema de la interfaz actualmente del juego en la parte de configuración como ven antes figuraba todo acá la parte de cuentas vinculadas y demás pero ahora cambió un poquito y se pasó a un pequeño icono acá abajo como ven que dice cuenta así que bueno le voy a mostrar estos tres puntos vincular desvincular y agregar un correo electrónico el juego y vamos por partes primero que nada para qué sirve esto si ustedes tienen una cuenta en el juego creada con su facebook o demás tienen que sí o sí agregar o un correo o una cuenta más porque porque a mí me pasó con mi primer cuenta de que por alguna extraña razón si me cerró el facebook se me baneó la cuenta por no sé qué no había hecho yo nada pero bueno se me baneó la cuenta de facebook y perdí mi primer cuenta de pub mobile la cual bueno tenía algunos ítems un poco exclusivos de algunas colaboraciones y demás pero bueno perdí esa cuenta forever y bueno para evitar esas cosas tenemos que agregar otras cuentas porque si antes te banean la de facebook y voten es el lanzado un correo o una cuenta de twitter o una cuenta de lo que te salga del ya tenés cómo recuperar esa cuenta además también para evitar robos de cuentas y demás todo eso sirve así que dicho eso aclarado un poquito para qué sirve vamos con el tema primero que nada vamos a la parte de configuración acá tenemos que ir a la parte de cuentas y acá como ven yo tengo enlazado un correo tengo mi cuenta de un gmail y una cuenta de facebook enlazada como era que es el correo electrónico vinculado y acá dice cuentas enlazadas después bueno acá hay otra información como el servidor en el que estoy y la región actual a la que estoy bueno para esto voy a primero que nada voy a cambiar de cuenta porque tengo algunas cuentas que no tienen nada enlazado así más o menos se ve un poco más interactivo el vídeo bueno acá estamos en mi otra cuenta la cual vamos a usar para este experimento vamos a ir a configuración a la parte de acá abajo de cuentas y como de la casa solamente tengo enlazado lo que es un gmail un play games y nada más como ven también no tengo vinculado ningún correo y vamos a ver cómo es esto primero que nada supongamos que estás tu cuenta y tienes solo la cuenta con la que inicia sesión normalmente vamos a ir a donde dice acá más y acá vamos a elegir una de estas cuentas ya sea de twitter de facebook o de wechat que son las tres opciones que te da el juego como yo en este caso tengo enlazada lo que es una cuenta de cómo se llama esto de un correo digamos de play games y demás vamos a enlazar creo que la cuenta de twitter no lo tengo enlazado en ningún lado así que vamos a hacer prueba con esto vamos a ir a twitter acá te va a saltar este cartel y acá creo que se me fue la chingada la resolución del vídeo así que voy a cortar mínimamente y vuelvo a poner acá bueno acá estamos como ven acá me pide una autenticación para poder enlazar lo que es la cuenta vamos a poner autorizar como ven ahora dice puedes iniciar sesión con twitter ahí está hecho esto ya tendríamos enlazado la cuenta de twitter obviamente yo porque la cuenta de twitter la tengo abierta en la aplicación y creo que en mi en mi navegador así que en caso de que les dé mucha cuenta de iniciar sesión con la cuenta de twitter demás para poder enlazarlas simplemente háganlo antes de hacer esto para que simplemente le salte el cartelito como ahí de autenticación lo autentican y listo con facebook es lo mismo le va a saltar el mismo cartelito de que autorizamos a la cuenta de facebook al lanzarse con el juego y demás es súper súper fácil y ahora vamos al segundo la segunda cosa que quiero enseñarles que es como desvincular la primero que nada tienen que tener claro que cuenta van a desvincular en este caso yo estoy iniciado sesión en el juego con el correo y lo único que puedo desvincular es la cuenta de twitter pero como desvinculo el correo que está ahí iniciamos sesión con la cuenta de twitter como ven en este caso yo estoy iniciado sesión con el correo pongo desvincular cuenta y acá me dice que la única cuenta que se puede vincular actualmente es la de twitter y para hacerlo es desvincular el otro correo iniciamos sesión en el juego con la cuenta twitter y ahí vamos a poder desvincular el correo así que es básicamente eso iniciación con la cuenta que no quieren desvincular y listo acá tenemos algunas cosas que dice plataforma para desvincular dice los jóvenes que hayan vinculado su cuenta con dos redes sociales pueden desvincular una de ellas dos sólo pueden desvincular la cuenta a una red social que no tenga sesión activada es lo que acabo de aclarar y 3 la cuenta de red social que pretende desvincular debe haber estado vinculada por 21 días en este caso no lo puedo hacer porque lo acabo de vincular así que no me va a dar la opción de vincularlo así de desvincularlo perdón así que bueno 4 después de que envíen la solicitud para desvincular la cuenta dicha desvinculación se producirá cuando inicie sesión por primera vez después de siete días la solicitud se cancelará sin sesión con la cuenta que quieres desvincular antes de que transcurra el periodo en caso de que nos al final digamos no mejor no quiero desvincular lo van a hacer lo siguiente cierran sesión en el juego y abren con la cuenta que estaban desvinculando el juego y ya está se cancela completamente la desvinculación dicho eso eso sería el paso de vincular y de desvincular una cuenta en pug mobile vamos al segundo el tercer paso y último que es como vincular un correo esto es súper sencillo vamos a la parte de acá también de igual manera configuración en básicos y vamos a donde dice cuentas como ven la segunda opción que tenemos es vincular correo electrónico así que vamos a poner donde dice vínculo acá tenemos que poner el correo acá nos va a pedir un código de verificación que va a ser enviado al correo así que tiene que ser un correo completamente activo para obtenerlo simplemente ponen el correo arriba después poner en obtener acá abajo y se va a enviar un correo a a nuestro mail para poder ponerlo acá es un correo de seguridad digamos para verificar que la cuenta sea realmente nuestra y lo último es ponerle una contraseña es como crear una cuenta en realidad esto así que esto no lo voy a hacer porque creo que no tengo un correo disponible para hacer esto pero es básicamente eso poner un correo acá poner un correo poner por ejemplo august genio de la vida arroba su mail sin correo ni existe cuando el puntocom pero ahora una dispuesto el correo arriba ponemos en obtener y ahí se va a enviar un correo a ese email que no existe obviamente y el código que nos llegue ahí lo vamos a poner acá que imaginamos que sea que se llevó 436 yo que sé ponemos ahí el correo el código perdón y acá abajo ponemos una contraseña la que queramos obviamente creo que no te pide hay una especie de que use mayúsculas y demás pero creo que bueno está bastante claro pongan una contraseña que ustedes se puedan acordar y llenan los dos campos que vemos ahí y luego ponemos a aceptar después de hacer esto ya queda vinculado un correo al juego y es ya casi imposible que te roben la cuenta a menos que seas un idiota y se lo des a alguien pero bueno después de hacer eso ya vas a tener tu cuenta completamente segura y además de que vas a obtener estas recompensas por y por vincular un correo así que bueno gente es básicamente este el vídeo quería actualizar el vídeo anterior que hice de cómo vincular y desvincular cuentas al juego así bueno me parece un vídeo necesario para quienes son nuevos en el juego y para quienes ya hayan perdido una cuenta para que no les vuelva a pasar así que nada gente si les gustó y les sirvió este vídeo dejen su like que no olviden suscribirse y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye